No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así me faltan, solo por favor, detente amor No sé dejarte en el olvido No sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana se muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador Que era amor No sé dejarte en el olvido No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé si no es contigo Sin ti, no sé encontraron Sin ti, no sé infizarme No sé si Como olvidar eso Sin ti, no sé